Tenemos seis horas y media, así que hay que calcular. Olvidamos y ya nos metemos directamente al monte. Final, bueno, el palo. Me estaba esperando, nada más entrar. Primer tramo de ascenso. Es duro, ¿eh? Allí está la central térmica, ahí veis el agua. Esto debajo. Bueno. Tengo los pies empapados. La verdad que os lo recomiendo, os recomiendo un montón que vengáis aquí. Hay que seguir el camino hacia allí, de donde venimos y estas a donde vamos. Y bueno, aquí ya se empieza a apreciar lo que es terra chá, la tierra llana. Y el precipicio en el que estamos. Pues hasta aquí Cerceda Mirama. Y nos vemos en la siguiente.